El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, la Canaco Servitur, Humberto Martínez Guerra, rechazó categóricamente la extensión de dos años más a la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apuntó que preservar las instituciones y crear las condiciones para que quienes las integran se conduzcan con profesionalismo e imparcialidad es una responsabilidad que todas y todos los ciudadanos tienen. Sentenció que en México, todos los sectores de la sociedad están llamados a evitar que el totalitarismo se apodere del país. En México, han pasado por muchas etapas de inestabilidad que se lograron superar, convocando a la unidad, por lo que debemos protegerle exigiendo a nuestros representantes que cumplan con su papel a cabalidad, señaló el representante empresarial. Martínez Guerra recordó que la iniciativa privada siempre ha pugnado por un país justo, incluyente y respetuoso del marco legal, por lo que ante este exceso de funciones, el sector productivo alzará la voz que no lo adjetivo de evitar un abuso de autoridad que ponga en riesgo la viabilidad de México como nación. Con imágenes y edición de Jacobo Flores para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.